No podía faltar también pues el empresario Jefferson Barreiro ¿Qué tal Jefferson? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la entrevista Bueno pues ahora te encontramos en este evento que traes a las Diosas del Vallenato No es la primera vez, siempre has traído acá artistas de renombre y pues esta vez no pueden faltar las Diosas en las fiestas Sí, por apertura de fiestas estamos juntamente con Due vamos a presentar esta noche a las Diosas del Vallenato y no es la primera vez, como tú dices, las Diosas han ya venido acá varias veces estuvimos últimamente con la Constelación hemos traído a Tairona, muchos artistas más de renombre Oiga mi querido Jefferson, Proyecciones 2015 sabemos que usted es un empresario ¿Qué se proyecta para el 2015 usted mi querido Jefferson? Tenemos en julio también en la Plaza de Toros viene el Charrito Negro también van a estar las Diosas del Vallenato, Vallenato.com viene Darío Gómez eso tenemos para Quito, está cordialmente invitado para que pueda hacer una entrevista también Tienen que llevarnos con los gastos pagados Obvio, todo con los gastos pagados está incluido hotel, comida y todo Perfecto mi querido Jefferson Oiga, ahora sí, hablando ya del tema ya no, hablando del tema de empresario el corazón de Jefferson, ¿cómo se encuentra? Mi corazón muy enamorado Sabemos que usted es un Casanova acá en Santo Domingo No, me diga así ¿No? ¿Con las mejores mujeres acá en Santo Domingo? No me cree esa fama, amigo ¿Cómo está ahorita? Muy bien, muy bien, muy bien De la gente te apareces de repente Te andaba buscando No preguntes que eso duele Muy bien, excelente ¿Con Dianita Zambrano? Sí señor, con Dianita Zambrano ¿Qué tiempo lleva ya con Dianita? Vamos a cumplir este fin de mes ocho meses ¿Cuándo el anillo? ¿Cuándo el compromiso? ¿La boda? Eso para después hay que... ¿Cuánto tiempo más o menos? Por ahí unos cuatro años Ah, todavía falta mucho Tenemos que buscar a Dianita Zambrano para preguntarle si opinan lo mismo O quién sabe que coincidan iguales ¿Qué es lo que más le gusta a Dianita Zambrano? ¿Qué más le gusta a ella? Por ejemplo, en comida Mariscos ¿Le encanta el marisco? Mariscos, todo lo que es mariscos ¿El color favorito de Dianita? Blanco ¿El blanco? ¿Seguro? Segurísimo Si quieres pregúntale a ella Muy querido Jefferson Un saludo a toda la gente que ve Los Reyes de la Farándula Bueno, un saludo muy especial para toda la gente que ve Los Reyes de la Farándula Los mejores Siempre Gracias Jefferson Caminas en mis cuentos Aunque no crees buena suerte Imágenes de olvido La dos